¡Hola! Bienvenidos a mi canal Cocinar Hasta Llegar. Hoy vamos a hacer arroz con leche. Vamos a necesitar 200 gramos de arroz, una rama de canela, 200 ml de nata, 600 ml de leche y 100 gramos de azúcar. Vamos a comenzar poniendo una cazuela al fuego y vamos a echar el arroz. Después vamos a echar la leche, el azúcar y nuestra ramita de canela. Y vamos a remover muy bien. Vamos a poner el fuego alto porque tiene que llegar a ebullición. Y vamos removiendo constantemente, no queremos que se nos pegue el arroz. En este momento ¿veis como llega a ebullición? Entonces lo que vamos a hacer es bajar el fuego a una temperatura bastante bajita y ponemos la tapa a la cazuela. Hay que dejar cocer el arroz unos 50 minutos. De vez en cuando abrimos la tapa y vamos removiendo el arroz. ¿Veis como el arroz va absorbiendo toda la leche? Eso os tiene que ir pasando. Cuando ha pasado el tiempo, removemos y vamos a dejar reposar 5 minutos. En este momento es cuando debéis probar el arroz para ver si está a vuestro gusto. Si lo veis un poco duro, pues dejarlo cocer un poquito más. Cuando pasen esos 5 minutos, vamos a añadir la nata. Y removemos muy bien para que se integre con el arroz. ¡Ay! Recordar sacar la ramita de canela. Llega el momento de emplatar. Yo lo voy a poner en una copa, pero aquí el gusto y la imaginación de cada uno. Echamos el arroz con leche en la copa. Espolvaré un poquito de canela por encima. Y voy a poner un poquito de limón para decorar. ¡Está riquísimo! Y vais a llegar hasta la copa. Acordaros de suscribiros a mi canal.